Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la apertura de la mini expansión y han puesto estos packs adicionales que no sé si era solo hoy o duraban algunos días, en el que dicen que hay más probabilidad de lograr cartas adicionales. Están los mismos tickets, fijaros que está el de World normal y luego el del pack adicional, pues nada vamos a abrir el pack adicional que ya que está aquí y cuesta lo mismo pues porque no, así que abrí vosotros también lo de pack adicional porque es mejor. Y nada vamos a abrirlo, vamos a empezar con la apertura de sobres y a ver si tenemos suerte y nos sale algo bueno. Vamos a pasar por 6 sobrecitos. Vamos a ver, primer sobrecito. Vale, por ahora para un sobre normalito. Siguiente, sobre normalito. Con que yo realmente con que me saliese la dorada de la buena de la mini expansión sería feliz. Bueno, si nos sale alguna legendaria, pues mejor. No vamos a quejarnos de legendaria. Vamos a seguir. Vale, vale, pues por ahora son sobres muy normalitos. Los 6 primeros muy muy normalitos, tirando para mal y ya han sido 0 doradas. Vamos a seguir con los días que quedan. Vale, creo que nos han engañado con esto de sobres con más cargas. Son sobres con menos legendaria y dorada. Supongo que ahora saldrán muchas. Bueno, una de las doraditas. Primera doradas, eh. No hay sobras, una dorada. No, no vamos nada, nada. La abertura es bastante desastrosa, eh. Menos más que en la mini expansión me da un poco la abertura. Como veis, ni siquiera he gastado oro porque el oro es para la siguiente expansión. Nada. Madre mía, menudas sobras más horribles. Es que no me ha salido ni una carta a las nuevas, eh. Ni una. Y seguimos así. Ajá. Ajá. Que buenos son las nuevas sobras de esa duperse. Así que hay que quejarse, así que hay que quejarse. Bueno. Guilba, Dracomorfo Superior. Posiblemente la peor legendaria. Posiblemente la peor legendaria que han metido. Pero una legendaria al menos de la mini expansión. Así que perfecto. Yo prefiero que me salga la peor de la mini expansión que una legendaria que ya tengo. Evidentemente. Esto yo no sé si se va a jugar algo. No se va a jugar nada. Pero bueno, ahí lo tenemos. Tenemos ya Guilba. Correcto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Son poquitas sobras. Son todos los tickets que he ido acumulando. Y yo es lo que recomiendo para los que tenéis oro. Que en la mini expansión no gastéis el oro. Es mi recomendación. Podéis hacer lo que os dé la gana. Es vuestro oro. Vamos a seguir. Seguimos por aquí. Me tienen que salir otras sobras brutales seguido. Porque me están saliendo un montón de sobras bastante penosos. Así como una plateada y cosas así. Dos plateadas. Esto da penilla. Ahí está. Mira. Esto es lo que yo llamo un buen sobre. Dos doradas que ya no me tengo que crear. Y esta carta. Creedme que es buenísima. Mirad el tesoro lo bueno que es. Que son amorato de coste 5. Dos de cartas. Dos de defensa. Y dos sombras. Y el otro. Es que esta carta me parece increíble. Este escrito imperial. Me parece una barbaridad. Perfecto. Eso es lo que yo quiero. Ah pues sí que salen doradas de las nuevas. Sí. O más que de las otras. Esta también perfecta. Porque son cartas que voy a querer jugar. Así que. Todas las que me salgan y no tenga que crearme. Perfecto. Esto es lo que yo quería. Como sobre bueno. Mirad. Otra carta que me ahorro. Esto es lo que yo. Esto es lo que yo. Veo una buena apertura. No. No. Un montón de legendarias. Vi a las que me ahorro. Vi a las que me ahorro. Si no sale alguna legendaria. No voy a decir que no. Pues sí que salen más de la mini. Que de la... Que de la... Que de la otra. Sí. Fíjate. Esto es también de la mini. Ya pues está bien en esto. De las obras. Tienen mayor probabilidad las cartas de la mini. Estas tiene algo de sentido. Por lo menos me han metido eso. Ahí estamos. No me ha sido legendaria. En esta tanda. Pero creedme. Que no me ha importado. Porque han sido un montón de doradas. Esto ha sido muy muy bueno. Pero es muy buenísimo. Vamos a seguir. Nada más. Una plata. Dos plata. Bueno son viales. Realmente son viales. No pasa nada. Más viales. Vamos a abrir esta al revés. Genial. Y Lola. No sé si tenía las tres. Sí tenía las tres. Pero bueno. Sigue siendo una legendaria. Bueno. Ya sabéis. De vez en cuando hay que engañar el juego. Una araña ni nada. Uy. Minuto tanda, ¿no? Mi cara, tío. Mi cara. Joder. Qué bueno, tío. Pues perfecto. Veis como yo decía. Me han salido sobras muy malos, muy malos, muy malos. Digo. Me van a salir. Me van a salir algunos. Dos o tres seguidos. Que van a salir muy buenos. Vamos a engañar el nuevo juego. No sirvió tanto. La tanda ha sido genial por la dorada y esta por la legendaria. Mira otra doradita que nos ahorramos. Todo lo que sea rano viales es bueno. Vale. La aramia ya la tengo. Bueno, son viales. Y espada mítica. Espada mítica. No voy a decir nada ya. No, pues está siendo una apertura bastante buena. Siendo bastante, bastante buena. Cantos quedan. ¿Qué han 20? Ya, pues... Pues bastante buena, eh. Bastante, bastante buena. Muy buena. Nadie es más. Han salido legendarias de la mini expansión. Que la otra vez antes. La expansión anterior creo que me ha sido 0. 0, 0, 0, 0, 0 de la mini. Y ahora ya me han salido unas pocas. Así que ya ha sido casi worth. No, ha sido más que worth. Y me cambien que sobra, eh. Ha sido genial. A ver si siguen. Mira, otra dorada. Esta no es de la mini. Pero esta no tenía nada más que una copia. Así que me viene perfecta. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, estas sí las tengo todas. Pero bueno, más doraditas, más viales. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar ahí. No, no ha funcionado, no ha funcionado. Esta va a ser una tanda más debida, ¿verdad? Sí. Esta va a ser más normalita. Ok, claro, quedan dos sobres. Este no está mal. Va a salir alguna animada. Y el último de aquí. No, pues ya solo quedan más diez. Creo que ya han tenido que salir todas las legendarias que tenían que salir. Que han sido unas pocas, que han estado bien. Y doradas también han sido unas pocas. Estas diez últimas, pues ya. A ver si son buenas. Me gustaría que fueran buenas. Evidentemente, si mis sobres me gustaría que fueran buenas. Pero no voy a comprar por oro, eh. Mis principios son mis principios. Un metalero. Que hay, por eso no quiero comprar por oro. Porque te pueden salir de la gelatina. Otro por aquí. Que ya tenemos dos. Eso es bueno. Otro metalero. Me gusta el metal, ¿vale? Pero... Bueno, son viales. Y si no los gastamos ahora, los tenemos ahorrados. Los voy a leer, no hay que... Ahora por aquí. Mira, otra lancera. Maravilloso. Esto es lo que yo quiero. Estas cosas son las que yo quiero. Neum. Ahí me están enseñando una variedad de legendarias. La verdad es que... Es verdad, es mejor el porcentaje. Es que te salen un montón. Otro genio. Una apertura bastante interesante. Sin cuenta sobre. Y van a ser un montonazo en legendarias, eh. Y el último atado. El último atado, señores. Este lo vamos a abrir bien. Por aquí. Y rapidito. Ahí está. Otro legendario de la nueva. Qué bonita carta, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? La realidad entre el reino del alfa. Bueno, pues... Hasta aquí la... Apertura, mini apertura. Pero, mirad, qué barbaridad. Mirad, qué barbaridad. Qué barbaridad. Por favor. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí abriendo a sobre. Ya mismo, pues... Empezaremos a traer vídeos con mazos nuevos. No os preocupéis. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.